Hola a todos, bienvenido a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer mis favoritos del mes o mis favoritos de ahora o los productos que más me encantan hasta ahora. No sé qué título ponerle, pero ya. So, estos productos ya los he usado por lo menos dos meses y te puedo asegurar si me gusta, si me funciona o no. Si te gusta este tipo de video y quieres ver más videos como este, por favor suscríbete a nuestro canal para más videos. Lo primero que les voy a enseñar es este prime de No Pore Blaine Primer de la marca Touch in Soul, tocado en el sol. Y es un prime que te ayuda a cerrar los, con los poros. Y como pueden ver, lo he usado, lo uso todos los días. O sea, no todos los días porque yo no me maquillo todos los días. Pero cuando lo hago, ya. Como pueden ver, sí he usado bastante. Y el empaque es pequeño, pero con un solo poquitico es suficiente porque si te pones demasiado, como que demasiado no es bueno. So, con ese poquitico que yo me puse a la mano es suficiente para tu cara entera porque es bien hidratante y suave. So, para mí, yo creo que es muy bueno y sí funciona. Y lo bueno de esto es que es barato. Creo que son como 14 dólares. En cualquier caso, le pongo toda la información en la cajita de abajo. Pero me encanta. Para mi tipo de piel, que es una combinación entre reseca y con mucho aceite, me encanta. No me deja la cara ni reseca ni con mucha grasa. So, esto es un plus, un thumbs up y algo que sí lo volvería a comprar. Aunque esto yo lo recibí en BoxyCharm, pero esto sí lo compraría. So, yeah. Lo próximo que me gusta y que estoy muy contenta es la máscara de Better Than Sex, de Too Faced. Mejor que el sexo. Siempre quería tener una. Desde que la vi, siempre sabía que me iba a gustar. Y mis expectaciones fueron como yo pensaba. O sea, me encanta, me encanta, me encanta y me encanta. No soy fanática de la máscara, pero esta me encanta. So, con eso le digo todo. Y lo próximo que me gusta, esta azúcar para el labio. Bueno, no azúcar, pero básicamente porque he hecho con azúcar prieta o marrón. Y es básicamente una, una cremita donde tú te pones en los labios y te, como que te lava, te lava los labios, te quita las células muertas, toda esa cosa. Y me encanta, siempre he usado esta, me encanta. Esta es nueva, que la acabé de comprar, porque la que tenía se me acabó y ya la estoy usando. So, huele como a chocolate y a vainilla juntas. Y tiene como unos granitos, así como de azúcar. Y es bien hidratante. So, con, lo que yo hago es, con un cepillo dental, que sea suave, nuevo. O sea, yo compré un cepillo dental especialmente para esto. Yo le unto eso y me hago, me cepillo los labios. Pero como, señor, como tú te cepillas los dientes, me cepillo los labios con esto. Y me lo dejo como por dos o tres minutos y mis labios siempre están bien hidratados. So, esto me encanta. Y solamente, este yo lo compré en Walmart, pero lo pueden encontrar en Target, en Walgreens, en la parte de, de naturales, de productos naturales. Que están siempre, se me olvidaron eso, que siempre ponen en Walgreens y en las farmacias. Pero ya, en ese lado, so, es barato, son como tres dólares y es bueno. Anyway, se lo pongo ahí abajo, si lo pueden pedir en línea. Ya, pero este es uno de los most half. Y lo próximo que me encanta de este mes, o que me encanta, porque no puedo decir del mes, porque ya yo lo he usado como por dos meses, so. Ya. La crema de It Cosmetic, Confidencia en una crema, que vino en la caja de BoxyCharm, BoxyLux, creo que fue. Y dice que es para todo tipo de piel. A mí me encanta, personalmente, a mí me funciona en mi tipo de piel, en mi tipo de piel combinación, pero mi piel es bien sensible, por nada, se alborota. So, a mí me encanta, siento que me trabaja bien y es algo, vale 48 dólares. So, si gastaría 48 dólares por esta crema, sí lo gastaría, porque me gusta y el empaque se ve chiquito, pero trae mucho, mucha, mucha, mucha crema, o sea, como pueden ver, ya. Trae mucha crema para, you know, para el empaque y es pesado. So, la consistencia es bien buena, es bien hidratante y no tiene mucho olor, tiene un olor suave. Ahora, a mi mamá no le sentó, no le cayó, no le sentó bien esta crema. Mi mamá tiene la piel más sensible que la mía y sufre de dermatitis, creo que dermatitis aguda. Entonces, ella se puso un poquito de esta crema en su cara y la cara se le puso roja como un tomate completamente y lealdía mucho. So, para las personas que tienen dermatitis en su piel, esta crema no es recomendable, porque, wow, a mi mamá se le puso la cara horrible y solamente se puso un poquito, pero a mi no me pasó eso. Ahora, ya, cada piel no es igual. Como dije, la, mi mamá tiene dermatitis aguda y esta crema le irritó la cara bien feo y a mi me trabaja, so, ya. So, yo sí la compraría. Moving on. So, esto es una gota para el pelo que me fascina, que estoy ahora enamorada de los productos Hair Plus para el pelo. Son unos productos que lo hacen en República Dominicana y esta es la gota de brillo. Mi pelo está, bueno, estaba, pero todavía está un poco bien maltratado y estoy tratando de repararlo. Por eso es que lo tengo corto ahora, porque estoy tratando de cortarme como toda la parte mala. Ahora lo voy a dejar crecer para después cortarme como otro pedazo más para darle a mi cabello un nuevo comienzo. Y los productos de Hair Plus me están ayudando mucho en mi cabello. So, ya. Y lo último que me está encantando es esta crema de... Yo he leído muchos reviews de esta crema. Unos malos, otros muy buenos. Uno que tiene plomo, que tiene esto, que tiene lo otro. Y aún así, aunque yo leí todo eso, yo decidí darle un... un chance, una oportunidad, porque... porque sí. So, es la prueba de 7 Milagros 7 Miracles de Zanahoria. Y creo que en Amazon la venden a 17 dólares, pero esta la trajeron de la República Dominicana directamente. Y... Dice que te la tienes que poner dos veces al día y no puede exponer tu piel al sol. So, yo solamente la uso en la noche, porque en el día yo tengo que salir, tengo que hacer tu sol. No quiero salir con esa crema puesta en el sol. Y yo siento que cuando yo uso protector solar y más fuerte, como de 15 o no, de 25 para arriba, mi piel me da alergia. So, yo no sé por qué. So, los protectores solares que yo uso tienen que ser de 15 o de 10. So, por eso no me pongo esto en el día. Pero siento que sí me está trabajando y como esta parte aquí, por mi último embarazo, me quedo bien oscuro y he visto la diferencia, como que se me ha aclarado. So, esto sí lo voy a comprar cuando se termine. Como pueden ver, la he usado. So, yeah. So, le pongo la información desde abajo. O sea, es de cada quien si la quieren tratar. A mí me ha funcionado. Lo único es que la he usado con cuidado por los otros reviews que vi. La he usado con cuidado. Pero a mí sí me ha funcionado. So, esto es todo por hoy. Estos son los productos que me han gustado, you know, desde hace dos meses o este mes. y los recomiendo totalmente. O sea, con esto dicho, solamente les voy a mostrar productos que lo he usado y me gustan. O sea, que lo he usado lo suficiente para hablar de ellos. O sea, yo no voy a usar un producto un día y después al otro día, oh, este producto es muy bueno, me encanta. No. Lo voy a usar por lo menos por un mes completo para después dar mi opinión sobre porque así sé si puede que funcione, puede que trabaje o algo así. Y si te gustan videos como este, por favor, regálame un like y suscríbete a mi canal o a nuestro canal para más videos como este. Esto es todo por hoy. Gracias por mirarme y nos vemos en el próximo video. Bye.